La verdad muy linda, hasta ayer yo corría 21 kilómetros, bueno, a la tarde cambié la distancia, bueno, se corrió bien, controlado, se hizo diferencia al comienzo y después se corrió controlado la segunda mitad. Bueno, a ver, ¿tú por qué decidiste cambiar, por qué decidiste correr la 42? Y bueno, yo ya la verdad que estamos en abril y ya este año con este es el tercer maratón que corro, ya corrió la 42 en Sevilla, corrió la 42 en campeonato panamericano en Venezuela y venía a correr la 21, pero bueno, los chicos que corrieran 42 se bajaron a la distancia más corta, la verdad que no me sentía tan rápido como para correr 21 kilómetros, preferí correr 42 que dentro de todo un ritmo más cómodo de que se mantiene y que lo controlo mejor. Bueno, ¿y el circuito qué te pareció? Encima, ¿el día se prestó hoy? Sí, el día la verdad muy lindo, un poquito de viento, pero bueno, al ir dentro todo controlado no se sintió mucho, bueno, estuvo lindo, la temperatura estaba muy bien, la verdad nada que criticarle, una carrera a nivel de las mejores del país. La verdad que para mí venía a correr a la papa, es una fiesta, para la gente acá también es una fiesta, poder volver a correr acá y es la segunda vez consecutiva que la gano, para mí es genial, así que bueno, el tiempo nos acompañó y bueno, me voy con buenas sensaciones de seguir queriendo acá, así que muchas gracias a todos. ¿Cuál fue la planificación esos meses atrás, armando esta carrera, preparando la mente también? Sí, bueno, desde enero empezamos, yo ya venía con fondos, venimos preparando desde enero, haciendo fondos largos y más que nada el ritmo de carrera, porque yo ya tenía velocidad, faltaba un poquito de ritmo de carrera, pero bueno, contenta de haber estado acá y de haber ganado por segunda vez. Como vos decís, segunda victoria consecutiva, esta vez el clima acompañó. Sí, la verdad que sí, este año se portó bien el clima, lo dejó correr bien y la verdad que la gente también estuvo apoyando en las distintas rotondas, así que eso estaba bueno, porque el año pasado estábamos solos, nada más con los perros. ¿Qué se piensa en esos últimos metros antes de llegar? ¿En quién se piensa y en qué se piensa? Se piensa en las familias, el cumpleaños de 15 de mi hija, en que este dinero lo voy a usar para eso, para mi familia.